¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, habla Gerardo Montero, soy el médico veterinario responsable de Rancho Bledos, que estamos ubicados en la parte sur de Tamaulipas, en el municipio de Aldama, para ser exactos, y estamos en una zona muy húmeda, muy cercana de la playa. En cuanto a mi experiencia con el uso de la vacuna Ixovac, al principio, el primer año, las primeras dos o tres aplicaciones, con los dueños, estaban un poco desesperados porque no se ven resultados a corto plazo. Nosotros seguíamos bañando cada 14 días, cada 8 días, algunas veces, porque aquí en la zona tenemos problemas de triple resistencia y tenemos que estar usando productos orgánicos, en este caso nos quedamos con la vacuna, muchos garrapaticidas purones, que a la vez hacen más cara el costo de producción aquí del rancho. Pero ya, en cuanto a mi opinión, a partir del primer año de que la empezamos a usar, ya comenzamos a espaciar cada vez más los baños y ahorita están aproximadamente de 45 días a dos meses. Cada baño que se hace, el ganado está en mejor condición corporal porque lo corraliamos menos y pues eso se va a ver reflejado en una mejor fertilidad y estamos bajando los costos. Es muy lenta, muy lento esto de la vacuna, no se ven resultados a corto plazo, pero vale la pena hacer la prueba. Nosotros empezamos con este rancho y ya estamos en proyecto para empezar a aplicarlos en uno o dos ranchos más con las personas con las que trabajo. Y eso es mi opinión. Gracias.